Las locales estuvieron cerca de marcar en la final del partido, sin embargo el palo evitó el gol. La vuelta se jugará el próximo domingo primero de septiembre. Fue un balance muy positivo para nosotras, sabíamos que Medellín era uno de los equipos más difíciles y bueno, yo creo que hicimos las cosas bien, trabajamos esta semana para eso, aunque queríamos los tres puntos, pero el empate tampoco es malo, entonces esta semana también tenemos para trabajarla y irnos a traer los tres puntos de Medellín, porque sabemos que tenemos un equipo para eso y que podemos. ¿Qué pasó que no pudieron anotar hoy? Bueno, así es el fútbol, así es el fútbol, no nos quiso entrar el balón, pero bueno, yo creo que tampoco es malo, hicimos un buen partido y como te digo, ahora es ir a Medellín a jugar de la mejor manera para traernos esos tres puntos. Pues igual va a ser un partido parejo, ya vamos a estar en nuestro estadio con nuestra gente, entonces eso nos va a alentar mucho más para sacar el triunfo. Esperamos mucha compañía y mucho apoyo. ¿Qué pasó hoy que no se les dio la oportunidad de anotar? No, pues son circunstancias del partido, igual generamos muchas opciones, simplemente es afinar más esta semana en los entrenos y ya en Medellín demostrarlo con goles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!